Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más al videíto de hoy. Miren, ahora nos van a acompañar a hacer las compras de la semana, ya que la refri la tengo completamente vacía. Y quería hacer una sopita de gallina, pero no tengo ni la gallina, ni las verduras. Lo único que tengo es un poquito de consomé y especias. Así que vamos a estar yendo a una tienda coreana. Saben que a esa tienda me encanta ir porque ahí muchas veces encuentro productos internacionales, así como mangos, jocotes, onances. Vamos a ver si encontramos el día de hoy. Y pues de pasada me traigo una gallinita, ¿verdad? Para hacer la sopa, porque sí tenemos ganas de hacer una sopita. Y es que esas gallinas solamente las venden en esas tiendas, así no las venden en cualquier supermercado. Así que vamos a ir a buscar y vamos a pasar por aquí donde trabaja Héctor. Voy a pasar dejándole unas cosas también que me encargó de aquí de la casa. Se las voy a llevar y les voy a mostrar a dónde él ha puesto también la refri y la cocina que compramos en el video antepasado. Está en el trabajo de él y creo que nos va a mandar a buscar la lavadora y la secadora. Pero no sé si eso se los voy a poder mostrar en este video. Por ahorita vamos a dejarle nomás unas cositas que le llevo por aquí. Y pues allá van mis hijos atrás. Allá va Brian. Hola. Chelsea. Hola. Y Yadir por allá. Creo que no se ha dormido. Bueno amigos, me encuentro ya en el trabajo de Héctor. Yo pensaba que él ya había conectado la cocina y la refri, pero no la he ido a traer todavía. Y como eso, él se iba a encargar. Yo solamente fui a ordenarla porque yo no puedo cargar con la esposa. Así que no la he ido a traer. Y les voy a dar un medio recorrido aquí para que vean el trabajo que él hace. Ya que hay muchos que me han comentado que el viejo que no trabaja, que yo soy la que hago todo, que es un mantenido, que no sé qué. Les voy a mostrar. Él hace un poquito de todo. Remodelación, plomería o lo que le salga. La cosa es que no le aturra la cara a nada. Miren, aquí les voy a mostrar lo que él ha estado haciendo estos días. A él le dan como los townhouse o los apartamentos de remodelarlos casi que completamente. Así que con un ayudante, él anda poniendo esas ventanas nuevas. Le dan una pintada, ponen lámparas, plomerías si es necesario. El aire se encarga a otra persona de ponerlas. Justo ahora está el muchacho conectándolo ahí. Pero ellos hacen todos estos retoques de la casa. Todo esto no lo tenían. Le pusieron un color bonito. Le han puesto puertas, o sea, hacer la remodelación completa. Este closet también, este estaba destruido. Así que ellos lo retocaron. Le pusieron esas tablitas aquí porque estaba, no sé qué era lo que pasaba de ahí para arriba. Y pues pusieron eso. Ya aquí les han acomodado todas las puertas. Oh, miren, la vez pasada que vine, todavía no le habían puesto esa puertecita. Hicieron un closetcito también allí. Y este creo que aquí pasaba como una tubería o no sé qué era lo que pasaba aquí. Pero ellos estuvieron moviendo todo eso. Y también en este cuarto, bueno, la ventana, todas se las pusieron nuevas. Le han puesto lámparas. Este cuarto creo que ya está. Ha quedado como bien bonito. Este aquí también, bueno, aquí le hace falta la puertecita para que esté terminadito el cuarto. Y aquí, miren, este baño también lo hicieron completamente. Ahí está su tina y no sé qué tienen, algo amarillo ahí. A saber qué será. Miren, le han puesto aquí. Nomás que no tiene agua todavía, no se la han conectado. Pero le pusieron un sin nuevo. Bueno, este lo hicieron completo. Porque este baño estaba destruido. Todo igual aquí, ventanas nuevas. Y esta tina aquí le salió como quebradita. Bueno, no estaba quebrada. Un poquito pelada, pero ellos le han puesto pintura. No se hizo el hoyo, nomás se peló tantito. Pero yo creo que ya venía así. Así que esto es lo que él hace. Miren, hace remodelaciones completas de las casas. Para los que me dicen que él no trabaja, ¿verdad? Por eso es que le estoy haciendo este videíto. Aquí en este cuarto también, ya casi que lo terminan. Está también la ventana nueva. Es que yo creo que aquí a todo le cambiaron ventanas. Porque estaba bien destruido. Ay, ha quedado bien bonito. La verdad que me encanta. Miren, este closecito. Está bonito. Pero esto es lo que él hace, amigos. Miren, aquí ha puesto también plomería. Yo creo que esto es una plomería nueva. Aquí abajo también él va a estar reparando todas estas gradas. Creo que aquí solamente las va a lijar. Y les va a poner un color bonito. No sé qué color vaya a usar. Pero estos aquí siempre los pintan de blanco. Y vamos, aquí también le tienen que poner algo como para agarrarse. Todo esto estuvieron cambiando. Este, cuando se lo dieron, pues estaba bastante destruido. Y ahora se ve como nuevo. Hola. Hola, hola. Ahí está haciendo sus trabajitos de electricista. Miren, te defiendes, ¿verdad? ¿Cómo va? Ahí vamos. ¿Ya casi? Aquí con este rompecabezas. Este es un rompecabezas. Y tía, miro viejo, de verdad. Haces de todo. Es de todo. De todo, de todo un poquito. Aquí andamos. Todas las ventanas le cambiaron aquí, ¿verdad? Sí. Oh, sí. Todas las ventanas nuevas. Sí. Puertas. Todas las puertas. Puertas también, le pusieron todas nuevas. Ajá. Oh, sí. Todas las puertas, todas las ventanas, la cocina, la cocina nueva. Oh, sí. Y la estufa que también la va a estar conectando. Pues yo pensaba que ya lo había hecho. En esta parte de aquí va a ir la lavadora de trastes, ¿verdad? Ya tiene. Sí. Sí. Ok. Aquí va a estar yendo la lavadora de trastes. Ok. Aquí está el jalador de humo. Normalmente a los townhouse o a los apartamentos que están remodelando, le están poniendo microondas. Pero a este le pusieron un jalador de humo nomás. Y aquí estará yendo la estufa que estuvimos ordenando el otro día. Miren, esta parte de aquí va a llevar granito. Creo que solamente hasta aquí. Creo que allí va a estar la puerta. Y si se ponía otro gabinete hasta aquí, pues ya no iba a quedar espacio, ¿verdad? Para poner la puerta. Así que se va a ver bien bonito. Wow. Esto va a quedar bien bonito, ¿verdad? Buen trabajo. Y aquí también, miren, ellos se encargan de arreglar todas esas partes de aquí afuera. Eso le estuvo cambiando también esta barandita que la tenía toda mojosa. Entonces aquí le ha puesto todo esto nuevo. Esto creo que nomás lo estará lijando. Y se lo van a estar pintando porque se ve que está bien potente. Está bien firme todavía. Esta otra también nomás le van a dar una lijadita. Y también lo van a soldar de ahí para que todo quede ya seguro. Esta área de aquí también le estuvieron cambiando. Y todo esto le tienen que estar sellando porque ahí le pusieron las ventanas nuevas. Y pues ya. Y pues ya que les mostré un poquito de aquí. Ahora nos vamos a ir a la tienda porque ya se está haciendo tarde. Y ya van a salir ellos de trabajar. Y van a querer la sopa de gallina lista. Es que vamos a ir a la tienda vieja ahorita a comprar todo el mandado. ¿Sopa de gallina? Pues sí, quiero hacer una sopa de gallina. Pero pues no hay nada en la refri. Así que vamos a estar yendo a la tienda y los veo en un ratito. Bueno amigos, venimos ya de la tienda. Agarramos lo que necesitábamos. Muchas verduras y algunas carnes para la semana. Y pues aquí a medio camino pasamos a echar gas. Porque el carro ya no quería caminar. Ya estaba pitando que necesitaba gas. Así que pasamos por este gasolín. Pero ¿saben qué? Estaba desconfiando en estas bombitas rojas que están aquí. Ahorita se las muestro, miren. Yo estaba con una desconfianza. Yo pensaba que estas eran solo para diésel. Pero no, en este gasolín todas estas amanecillas son rojas. Y las únicas que son de diésel pues están aquí verdes. Y pues por un momento me aflejí. Yo dije no le quiero echar diésel al carro y lo voy a echar a perder, ¿verdad? Así que vamos a terminar de echar gas. Y creo que... Y ya va por 75 dólares. Creo que este va a agarrar bastante, miren. Como casi no ando echando gas yo, solamente Héctor. Así que me asusté con esto. Bueno amigos, ya tenemos un ratito de haber llegado. Pero yo estoy adelantando para hacer comida mientras ellos están jalando las cosas. Miren, les voy a enseñar unas cuantas de las cosas que trajimos. Me traje dos latas de esto porque a veces que se me antoja el pozole o algunas sopitas que hagan. No sé, le puedo echar unas de estas que me gusta. Este es como maíz cocido. Y unas galletas, ahorita tenemos un desastre aquí, pero ellos están jalando las cositas. Traje jocotes, un bote de esto. Miren que esto sí me encanta para echarle a los fijoles. Con un poquito de esto. Y también aquí traemos unos camarones que Chessy ya los está sacando ahí. Todo lo está poniendo allí, ya saben. Estas bolsitas van en el freezer, pero es que el freezer lo tengo que limpiar. No lo limpié antes de irme porque me agarró la tarde. Y por la compra que hicimos, pues nos dieron una caja de mango. Que estos están bien deliciosos. Trajimos jocotes. Miren, todavía no los meto al freezer porque tenemos que limpiarlo. Como les digo, les voy a enseñar aquí, miren. Bien, este freezer no me di cuenta que mi esposo lo desconectó ayer. Y así que tenemos que lavarlo. Ahí hay un poco de agua. Ahí ya mis hijos ya estaban poniendo las cosas ahí. Pero ahorita las voy a volver a sacar para poder limpiar ese freezer. Y luego vamos a acomodar. Ellos como no sabían, solo me estaban poniendo las cosas aquí. Pero tengo que hacerlo rapidito para poder meter todas estas cosas. Mientras tanto voy a hacer una sopita de mora. Saben que he estado hasta soñando con una sopa de estas. Pero es que aquí casi no se consigue esto. Si uno no va a esas tiendas grandes que venden cosas internacionales. Como les digo, mucho producto internacional. Pues si no, no se consigue. Y esta mora me encanta. Ahorita vamos a hacer una sopita de esto. Ya para hacer la sopa de gallina. Ya me agarró la tarde. Ya ellos tienen bastante hambre. Y en lo que ellos jalan todas las cosas. Pues yo voy a estar preparando todo esto para la sopa. Y ya aquí tengo la ollita con el agua. Que ya va a herver también. Y tengo estas también. Que son unas moras para hacer un fresco. Estas normalmente las dejo de un día antes. Para que despidan todo el colorcito y el sabor. Si este es jamaica. No sé si en algunas partes le digan mora. Pero es muy bueno. Así que vamos a estar haciendo ahorita la sopita. Y yo les estaré mostrando luego. Porque ya ellos traen bastante hambre. Por eso me adelanté a hacer todas estas cosas antes. Y de ahí vamos a empezar a acomodar todo eso. ¿Ya estuve bien? ¿Ya? Miren se metió una mosca. Uy, ya se salió. Entonces voy a empezar a hacer esa sopita. Ojalá que esté rápido. Bueno, esa sí es fácil. Nomás estoy preparando rapidito la mora. Y voy a partir la verdurita. Vamos a hacer esta sopita así rápido. Voy a medio sofreír el tomatito. La cebolla. Y un ajito. Para que esto quede como bien rico. Y también le voy a echar un poquito de aceite de oliva. Del que me encontré la vez pasada. Todavía tengo bastante ahí. Así que vamos a estar comiendo bien rico y saludable. Y con un fresquito de jamaica. Y a esta creo que le voy a echar unos huevos también. No los voy a batir mucho. Como para que queden así como enterones. Para que le dé un saborcito súper rico. Ya solamente está de servir la leche de repollito. Unas papas. Unas calabazas o pipianes. Como se llaman allá. También le eché whisky. Y tomatito. Chile y cebolla. ¿Saben qué? Me estaba riendo porque saqué este guacalito con 5 huevos. Y le agregué otros del cartón. Y a la hora de echárselos ahí. Me salen que ya estaban cocidos. Bueno, dejé estos dos. Y los demás los tuve que echar en la sopa. Porque ya los había pelado. Y no me gusta guardarlos así. Porque como que se resecan. Así que solamente dejé esos dos. Y le eché tres que ya están duros. Así que me van a salir esos ahí enteros. Los demás solamente se los eché aquí. Pero no los batí. Para que no se me revolviera todo en la sopa. Y quedaran más o menos enteros los huevitos. Y así que esto vamos a estar comiendo. También aquí hice el fresco. Miren, quedó también bien delicioso. Cocí la jamaica para que despida el sabor y el color así rapidito. No porque otras veces yo lo dejo desde un día antes. Pero ahora lo hice cocido porque ya tenemos hambre. Y quería que eso estuviera rápido. Y aquí me quedó lo demás. Miren, esto lo voy a guardar. Porque creo que le voy a echar otro poquito de agua. Hasta que ya no despida sabor, ¿verdad? Ahora, miren, esta sopa se ve súper deliciosa. Está amarguita, ¿verdad? Porque la mora, así es. Pero tiene mucha vitamina. Y es muy saludable porque lleva muchos vegetales. Y así que esto vamos a estar comiendo, miren. Ya no hay los huevos duros. Aquí están los huevos duros que les digo. Que me tocó echarle. Ahí está para uno. Y estoy usando los platos que encontramos también en los videos. Que son estos. Y no se los doy llenos porque no se lo van a comer todo, ¿verdad? Yo nomás aquí les doy tanteado a lo que se vayan a comer para que no les vaya a sobrar. Oh, miren. Aquí me sobró un rollo de mora también. Esto lo voy a estar haciendo en otra sopita. Me sobró una calabaza de las tres que traje. Le eché dos ahí. Así que me van a hacer falta más para otra sopa. Y como pueden ver, ya quedamos todo limpio. Aquí hacemos todo en unión. Mientras yo he estado cocinando, los niños me ayudan a limpiar. Y también ya ellos acomodaron muchas cosas. Nomás falta tirar esos plásticos, echarlos en el cumbo de reciclaje. Y también aquí me dejaron los mangos que tengo que acomodarlos. Pero ya la mayoría de cosas ya ellos acomodaron. También aquí el freezer. Ellos lo limpiaron y guardaron todas las cosas que iban aquí. Ya ellos han puesto eso. Brian estuvo limpiando el freezer. Y acomodó esto. Ya voy a terminar de acomodarlo yo por ahora. Lo voy a dejar así. Lo bueno que él ya lo limpió. Miren. Y pues ya está conectado. No me había dado cuenta, les digo. Mi esposo lo desconectó ayer. Y pues yo no me había fijado. Pero pues ya está listo, funcionando. Ya metimos la comidita aquí. Y aquí tengo un solo desastre. En lo que estaba organizando ahí se me cayó una caja de cereal. Y ahora sí está un solo desastre. Miren como acabamos de traer toda esa comida. Pues ahí mi niña puso las latas del maíz por ahí. Ya le daré una media acomodadita a todo eso. Ok amigos. Estamos ya en el siguiente día. Saben que ayer ya no pude acomodar aquí el pantry. Donde acomodo toda la comida supuestamente. Nomás dejé así todo un solo desastre. Porque nomás vino mi esposo. Comimos. Nos acomodamos en el sofá. Y nos pusimos a ver una película. Luego se hicieron las 10 de la noche. Y pues ya no lo hice. Nomás una media limpieza aquí. Y así dejé. Así que ahora terminé de acomodar. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó al final. Casi igual ¿verdad? Pero moví las cosas de un lado a otro. Como para que se vea más bonito. Miren aquí arriba puse todos esos botes. Se acuerdan que esos estaban unos para allá. Otros por aquí. Otros por aquí. Así que tenía un solo desastre. Los puse todos en esa línea del medio. Solamente tengo esos. Estas tapaderas no las encuentro. Yo no sé a dónde se me han quedado. Esas dos tapaderas. Pero de todas formas aquí tengo. Bolsas plásticas de las que nos dan en las compras. Ahí tengo el café también. Así que eso no le hace que esté así destapado. Pero voy a buscar esas tapaderas también. Estas ollas me encantaría ponerlas. Estas juntas también. Pero son de la misma medida. Así que no puedo meter una en la otra. Y aquí tengo la licuadora. Recuadora que se me ha olvidado poner en la tapadera también. Es que la acabo de lavar. Y pues la acomodé allí. Y la he puesto así volteadita también. Para que me dé ese espacio. Aquí tengo la freidora de aire. Y también tengo estos guacalitos. Que eso lo necesito. Y tengo que tenerlos allí a la manito. ¿Verdad? Así que estuve acomodando un poquito. El café estuve rellenando el bote que tengo allá. Pero ese todavía tiene un poquito. Así que ahí lo he dejado. Y he puesto más o menos así. Miren. Saben que me estaba dando cuenta ahora que estaba acomodando. Que ayer no traje cebollas ni rojas ni blancas. Solamente traje unas chiquititas. Que esas ya las usé también en la comida que hice ahora. Y aquí dejé los mangos. Y eso es todo, amigos. Algo de diferencia. Miren. Por lo menos está un poquito más ordenadito. ¿Verdad? Aquí en la ventana estuve limpiándola. Así que ahora estuve quitando unas cositas de aquí también. Porque tenía una linterna. Tenía una ardillita. Y pues solamente estuve dejando eso. Como para que se vea un poquito más acomodadito. Aquí en la esquina también dejé esta cosita con las toallitas. Que esta la tenía hasta ahí arriba. Pero ahora la he dejado ahí. Quité las velas que tenía. Y esto si no lo puedo quitar. Porque no tengo a dónde ponerlo. ¿Verdad? Y les iba a contar. Miren. Este trapeador es el que me encontré la vez pasada. Pero se me le quebró el palito. Y yo ya me he encontrado otras veces. Hoy en los últimos videos. Pero no le han quedado. Porque como estos son diferentes. Tiene que ser uno para que se le ponga aquí también la rosquita. O no he encontrado. Pero sí me va a tocar comprar uno. Porque así con ese pedacito me ha tocado estar trapeando estos últimos días. Así que estaré yendo a comprarme uno. Ya lo necesito. Así que voy a tener que irlo a comprar. Y pues ese ha sido el resultado del día de hoy. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Les mando un abrazo súper enorme. Y nos vemos hasta un próximo videíto. Bye.